¡Mierda! Del mismo modo que, para explicar la decadencia del Imperio Romano, se explica la época de Diocleciano, el modus operandi de Blesa and Company, serviría para explicar la decadencia de nuestro sistema. ¿No es así, don Juan Tuzri? Sí, así es, como dice aquí. El cachondeo que se traía Blesa y sus colegas de la cúpula de la caja con el dinero que no era suyo, pero que poco a poco pasaba a serlo, es tremendo. Ahora, además de lo de las tarjetas opacas, que por cierto, el tal Sánchez Barcó, ex segundo de la caja, responsabiliza a Blesa y Arrato directamente, nos enteramos de que la cúpula se autoconcedía créditos sin comisiones, ni avales, ni penalizaciones por impago, ni nada de nada. El propio Blesa se autoconcedió más de un millón de euros y no le pasa nada, por lo menos de momento. ¿Y Aznar? ¿Él fue el que decidió que su colega del core fuera el presidio de la caja, al margen de otras grandes decisiones de la época? ¿No tiene nada que decir? ¿Él que tantas y tantas lecciones de moral y ética va repartiendo? Bueno, ya vale, ¿no? Es que tiene usted un carácter asqueroso. ¿No deja títere con cabeza? ¡Es que me indigno! Bueno, pues nada, ya nos vamos a despedir y para ello queremos dejar aquí Don Juan Duciri y yo una bella melodía que dice así. A mí me la venden por metro y yo la vendo por vara, me lo hago de mi talento para engañar a la castellana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!